Te quiero corazón, te amo mi ilusión, amor mío Hasta cuando amor, seguiré esperando tu indecisión Hasta cuando amor, seguiré llorar por tu indecisión Te quiero corazón, te amo mi ilusión, amor mío Te quiero corazón, te amo mi ilusión, amor mío Como un sueño, un amor, llegaste a mi vida, pequeña flor Tus ojos y luz, quédate conmigo, pequeña flor Te quiero corazón, te amo mi ilusión, amor mío Te quiero corazón, te amo mi ilusión, amor mío Como suena Si, si, si Te quiero corazón, te amo mi ilusión, amor mío Te quiero corazón, te amo mi ilusión, amor mío